Dímelo, 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 si eres como yo Dímelo, 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 si piensas como yo Dímelo, 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 si sientes como yo Dímelo, 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 si amas como yo Como yo Si te aguantas sin dinero, si te sientas en el suelo Si caminas por la arena, en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, 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 si sientes como yo Dímelo, 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 si amas como yo Si te aguantas sin dinero, si te sientas en el suelo Si caminas por la arena, en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, 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 si piensas como yo Dímelo, 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 si amas como yo Dímelo, 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 si amas como yo Dímelo, 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 si piensas como yo